Nunca ha tenido esposa Él no está viejo Pero bueno, eso a usted no le importa No Basta de chachar y váyase a dormir Que está O sea, para mí, en el fondo hay una heroína trágica Porque está tratando de aferrarse a la felicidad donde la encuentre En ese sentido es como una heroína griega Eduardo, no me vas a volver loca Esto es una comedia ligera Ajá A ver, Muñoñe Yo te escogí a ti Mi amor, yo te escogí a ti Porque yo pienso que tú le vas a saber dar a estas personas de toda la grandeza ¿Qué te digo yo? De una media Primero, Eduardo No me digas Muñoñe Y mira, discúlpame el atrevimiento Pero deja el cuento Que yo estoy en este proyecto porque tengo siete escenas del mundo Ay, Faustino, qué bueno que llegaste Es el niño, mi amor Que le dieron una fiebre que no se le quitaba con nada Y tuve que llamar a Everardo para que le hiciera algo Tú no te imaginas, Faustino El trabajo que este hombre me ha hecho Bueno, dígame, ¿entonces qué pasó con el niño? Me encontré con Damián en la ruta del P-8 ¿En qué? En la ruta P-8 ¿En el P-8? Sí No ¡Damián! Que no siempre puedo confiar en ti Y tampoco me gusta todo eso que haces por ahí Ah, pero yo nunca te he metido en una mentira Ni tampoco te he prometido algo que no sea capaz de cumplirte Sí, eso es verdad Entonces nos merecemos salir el fin de semana No tiene que ser una discoteca No sé, puede ser un lugar más tranquilo Es más Podemos salir donde tú quieras ¿Y tú te atreves a asumir otros de mi gusto? ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Tienen que venir pronto! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! Oiga, me escucha, trate de... ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¿En qué lugar se encuentra usted? ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! Es que mi perro ha pasado tantas veces por aquí Que ya se ha encariñado con la casa Su casa parece de azúcar Aunque, ¿sabe? A mí me gustaba más como estaba pintada antes Era muy misteriosa para mí Siempre quise conocerle a usted Yo no sé qué fue lo que pasó, Mayón ¿Desde cuándo no vi a su padre? Mi papá Mi papá va de vez en cuando a la casa, Mayón Siento tanto desilusionarte Cristina, caray Cuánto tiempo, ¿no? Mira Mi hermanito me dio las llaves Dice que... Que no va a volver nunca más a esta casa Y bueno Ahora son días Necesitaba mucho esto Tú dando las gracias ¿Tú te sientes bien? Es el mal nacido de mi padre que volvió para la casa ¿Lo agotó la mujer? Aguantó demasiado la pobrecita ¿Y ahora? Ahora Nos mataremos los dos ¡Pero no se vaya! Es que al lado de Felice Eso no es problema ¿Ah, no? Porque yo soy aguadora Y miren Aquí traigo agua en esta tinaja Fresquecita De los mejores manantiales De Puerto Príncipe Ya sabes Que en todas las bibliotecas escolares del país Hay por lo menos Un ejemplar de su libro Sí, sí, sí Gracias, bella armonía Gracias, bella armonía Sí, sí, sí Gracias Bueno, yo me acuerdo En cuanto yo recupere la memoria Serán la primera en saberlo Sí Bien, ¿verdad? A señal Ya Un saludo Ya Vamos, ¿y? Sí Pero es grabado en vivo Es en vivo No, 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 es en vivo Ah, es en vivo ¿Nos fuimos? Ya Muy buenas tardes, amigos televidentes Nos encontramos en esta instalación Recientemente inaugurada Y dedicada Única y exclusivamente Al alquiler de habitaciones Por horas Sabes perfectamente Que la culpa no es de nosotros Fíjate Si tú no quieres que te ponga unos pensamientos Ponte para la cosa Y dejate de estar En la pestañita En la boberilla ¿Oíste? Tú sabes perfectamente Sí Que la culpa es de pelo No, 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 no Gracias por ver el video Gracias.